Los primeros meses del embarazo yo juraba, tenía como un sentir de que era niña y luego dejé de pensar mucho en eso, ¿no? Y el día antes, la noche antes del Yender Reveal, he soñado con un bebé varón y yo dije, ay, no puede ser, será una premonición, será así. No le quise dar mucha importancia, pero mira, se me cumplió el sueño. Yo creo que por eso fue mi reacción de los brincos y todo. Sí, tenemos planeado casarnos y estamos todavía como en eso porque han sido tantas cosas entre los síntomas y que hay días que no me siento tan bien y que trato de hacer un quehacer y me quedo dormida en el sofá por horas. Pero para nosotros es importante que el bebé nazca con unos papás que recibieron la bendición en la iglesia, sobre todo por las creencias de Jason. A principios del año 2025 o de finales de este año. El bebé nace en marzo. Que sea lo más íntimo, lo más bonito posible. Nunca he soñado con tener una boda así toda extravagante, ¿verdad? Y llena de, no sé, un montón de cosas y detalles. Pero vamos a ver, no quiero saturarme haciendo planes de boda solamente para complacer a la gente, como para que la gente vea una boda bonita. No, me quiero hacer algo bonito que sea significativo para mí, para mi familia y con mis invitados, mi familia, nada más. No. Solo tengo ya el certificado de parte de la iglesia y de los cursos y de todo eso. Ya, y di los cursos, sí, ya. Y falta ahora la licencia de matrimonio. Todavía estamos a media, pero no pasa nada. Tú tranquila, que yo nerviosa. ¡Boda hay! ¿Cuándo no sabemos? ¿Y cómo? Tampoco, pero... Gracias. 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 Gracias.